¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter y os traigo unos combates bastante guapos Pero lo más importante es el anuncio que os voy a hacer ahora mismo y es que mañana va a volver a estar la beta disponible durante 24 horas, ¿vale? Desde el día 18, que es mañana a las 6 de la mañana, hasta el día 19 a las 7 de la mañana, ¿vale? Lo han puesto Bandai, tendréis aquí el cartelito y tal, que lo han puesto por Twitter, por cierto, lo he retuiteado y tal, o sea que si me seguís por Twitter ya lo sabréis Así que nada chicos, mañana vamos a tener la beta disponible, vamos a darle caña, espero poder hacer un directito y tal Y bueno chicos, los que me preguntáis también por Dragon Ball Xenoverse y tal, mañana va a volver al canal, espero, no sé si mañana porque es el día de la beta, ya veremos Pero que estoy preparando cositas muy chulas, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse también, no os preocupéis que vamos a ir subiendo un poco de todo Así que nada chicos, os dejo con las partidas, espero que apoyéis el canal, que reventéis el like, que compartáis el canal con todos vuestros amigos y tal Y nos vemos en la próxima, adiós, chao A ver que tal Vamos ahí El señor Frieza Uy el rayito Me ha comido wey Cambiamos No nos deja, ¿no? Abatido chicos, el primero abajo Wow, se lo hemos tirado súper rápido Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo, tranquilos Ahora me deja cambiar No Ojo, ojo, eh Ahí está, otro abatido chicos Madre mía La que le estamos dando a este compañeros No nos deja meter doble ataque porque creo que consume Consume uno de No sé si uno o dos de energía de esta Madre mía, a este le estamos petando el ojete, ¿no? Chicos Qué pedazo de paliza Este no va a querer revancha seguro Vamos a darle a ver si quiere Pero lo dudo, ¿eh? ¿Revancha? No quiere revancha No quiere revancha Bueno, pues vamos chicos Este es más o menos de mi nivel A ver cómo nos va Que no, que no, tío A ver, está abatido Bien, bien, bien No quería que cambiase de jugador Eso era lo más importante Venga, a ver What the fuck Me encanta Buu porque pega de súper lejos, tío A ver si le puedo combinar el ataque No, ¿verdad? No, Bills Muere, muere Muere Sí, señor Vamos, chicos Y rompemos la montaña de nuevo Y nos vamos ¿A dónde? Es que le paro el combo, tío Y aún así sigue pegándome, macho Mmm, ahí me ha pillado bien A ver si consigo Si conseguimos liberarnos Vale, ahora Enlazamos el cambio No cambia de jugador No cambia de jugador Cambia, por favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que es el fin Y es el fin Sí, señores Este combate ha estado muy chulo, chicos Me ha encantado Me ha gustado mucho A ver si quiere revancha Revanchita, revanchita, revanchita 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 No No Sí Sí, revancha Hostia Y me estaba cubriendo Y justo suelto el botón Y me da, tío No Me lo como entero Cel se lo come Nada más entrar tú Para cambiar No sé si hace falta Energía para cambiar En medio del combo No lo sé Tengo que fijarme en eso No, tío Me da Hostia puta Menuda leche, loco Ahora es que me deje cambiar Déjame cambiar Ay, genial Recopérate, Bu Vamos, Cel Ahí está No sé cómo Cómo ha alcanzado a darme ahí Pero me ha dado Ha batido Perfecto Le queda uno, chicos Vamos a probar Hacer un Kamehame aquí Bueno, un Kamehame Uno de estos Perdón El Kamehame es el final De Cel Pues me estoy cubriendo, tío No me da, ¿no? Hacemos esto para recuperar Mira, tío Flipo Ah, me ha cambiado él Gracias Me va a hacer por cambiarme El personaje, tío Toma Ese ataque de Bills Es buenísimo, eh Ese Es el rompedefensas, tío Ese ataque Estás muerto Llamamos a Bu También por si acaso Y KO Sí, señores 2 a 0 Ha estado bastante guapo Ha estado bastante guapo Me ha molado, chicos Me ha molado Nos va a reventar mucho Este pavo O sea, que traje más Va muy lag la partida, chicos Esta partida va muy, muy lag Uh, qué mal va Qué mal va, tío Va fatal, eh Guau Va como el ojete, tío Pero lo hemos abatido Vamos ¿Por qué no cargo nada de energía, tío? Nada, eh Me va a reventar Este me reventa, eh Me lo ha reventado Ahí me lo como No voy a hacer nada más Porque con eso ya Acabamos con él Le queda un luchador Parece que está yendo un poco mejor, eh Ha tenido como un bajón ahí raro Ahora sí que vamos a combinar ataque Combinamos Con Bills Y hacemos doble ataque Y seguimos pegándole, eh Chicos No No tenemos para combinar Pero bueno Y gao, chicos Y gao Pues este tío era un probazo, eh Este tío es lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!